El consumo mundial de gas tuvo una baja histórica en 2022, esto debido a la invasión de Rusia a Ucrania y también a la ruptura del suministro del gas ruso hacia Europa. Vamos con detalles. Datos de Cedigas, que es una asociación especializada, pues confirmaron que el consumo mundial de gas disminuyó 1.6% en 2022, esto quiere decir que se redujo a 4 billones de metros cúbicos. Hay un comunicado del organismo en el que se detalla que nos encontramos en un contexto de crisis energética sin precedentes y que es causada principalmente por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo ves tú los datos de Cedigas y ya conocías el impacto que ha tenido la guerra en el tema de las energías a nivel mundial?